La posibilidad de robar a Renato. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ahí! ¡Yeah! ¡Tres villas! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres, papi! ¡Los tres, papi! ¡Sí! ¡Suéltelo a mi participante! ¡Qué lindo que lo robaron, por Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suéltelo a mi participante! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Palá, palá! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! Es una persona con mucha personalidad, entonces tuve que sacar un poquito de herramientas yo para poder enfrentarme, pero se sintió muy bien. Tenemos una muy buena relación de todo lo que compartimos acá. ¡Oye, qué maravilloso! ¡Apretaron los tres al mismo tiempo! ¡No, fue en cadena, fue en cadena! ¡Fue en cadera, perfecto! ¡Tarón! ¡Lani! Pero Lani estaba viendo otro canal y acaba de cambiar a Telefe y se acaba de dar cuenta. Porque yo escuché, parar, yo escuché un... ¡Puf! ¡Yo también! Y dije, vos decías, suéltelo a mi participante. Fue en mi puff, yo no escuché. ¡Puf, puf, puf! No, cuando dijiste suéntenme para que es parte, tú pensé que le decías el chiste, como diciendo, lo voy a ganar yo. Bueno, fueron tres puffs, yo escuché un puff. Pero fueron tres, fueron tres. ¡Fue como un rico! ¡Chicos, no! ¡Hizo poco! ¡No! ¡No! ¡Pedirle disculpas al camarógrafo! ¡Perdón, maestro! ¡En la cabeza! ¡Ay, Renato! ¡Ay, no! ¡Me tengo que ponerlo con Renato! Yo apunto porque se va con Lali. Me parece que se va con Lali. ¡Coménzanlo! Que hable el que quiera. Voy a empezar, pues. Bueno. ¡Vamos! Yo estoy tan relajado. Yo estoy aquí, pero feliz. Yo lo que siento es que... ¿Le sirvo algo un whisky, quieren? Renato, le estás agregando al programa una personalidad espectacular. O sea, de verdad, créeme que atrae mucho tu forma de ser arriba del escenario. A mí me encantaría que vinieras a mi equipo. Primero, porque siento que mi experiencia te puede servir. Y dos, porque tengo en mi cabeza una serie de canciones que sé que te pueden convenir mucho. Pero me encantaría que siguieras el camino conmigo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Que siga que quiere. Yo acá no los ordeno. ¿Qué se siente estar ahí, Renato? ¿Qué se siente estar ahí, Renato? Decí la verdad. Es impensado realmente. ¿Por qué? Primero que tienen mi perdón los señores Mau y Ricky, porque Fran es un animal y tiene toda mi admiración. Así que yo desde un principio venía con esa mentalidad. Digo, si me voy y me saca Fran, me voy contento. Pero esto, esto no lo puedo creer. Es que la otra vez se dieron vuelta todas las sillas por vos y ahora otra vez se dieron vuelta todas las sillas por él. Ellos no pueden porque tienen que decidir hoy, pero yo estoy segura que, claro. Si el auto rojo existiera también, Daria. Bueno, yo lo que quiero decirte es que yo no te puedo sacar de mi cabeza desde la primera vez que te vi acá. Realmente, de verdad, vos tenés que estar en este programa hasta el final, tenés todas las condiciones, tenés la voz, lo acabás de demostrar, podés moverte mucho, pero también podés cantar quietito y generás lo mismo. Y eso es algo que tiene un valor increíble y yo quiero tenerte en mi equipo. Gracias. Gracias, Eli. La Sole te dijo que... Que desde que apareciste en este programa no te puedo sacar de su cabeza. Yo estoy totalmente enamorada de vos, Renato. Eso es subir la apuesta. Yo desde... Pero ella es soltera, yo casada. Bueno, dale, Montanoro. Si Montanoro no queda bien. Montanoro también te amo. Marley, ¿lo muestro? Es mutuo, es mutuo para con todos. Nada, me tatué tu cara acá. Ya tenés tatuaje hecho. Ya tenés tatuaje. No, hablando en serio, Renato, nada que no veas, que no sientas. Todos te queremos, tenés equipazos de opción, pero quiero darte la opción del Team Lali porque siento que con lo que cantaste hoy y con la perseverancia que mostraste y con el talento que tenés, siento que podemos hacer un recontra buen trabajo. Sin duda lo vas a hacer bien en cualquier equipo, pero te invito al mío, creo que podemos recontra congeniar lo que quieras cantar y como quieras seguir en este programa. Mereces estar en este programa y te quiero recordar que apenas Marley dijo, se abre la posibilidad de... O sea, fui la primera desesperada en apretar este botón porque realmente me encantaría tenerte en el equipo. Así que no voy a decir nada, no voy a jugar sucio, solo te invito al Team Lali. Bueno, Renato, el poder es tuyo. Nuevamente, con todas las sellas de la vuelta por vos, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¡Me cayó! ¡Pum!